Qué hermosa mañana, ¿verdad? Gracias al Señor que hasta ahora, y estoy seguro que durante el resto del tiempo, el Señor nos va a dar un buen tiempo, ¿verdad? Para nuestro campamento. Gracias a Dios también por la oportunidad de ver tantos hermanos. Si no estamos todos, si no están todos los hermanos que vinieron, por lo menos está la mayoría. ¿Qué podría decir más de la mayoría? Ya, anoche seguramente después de que terminamos el culto, algunos fueron a comer algo, ¿verdad? Se acostaron un poco tarde. ¿Qué tal durmieron? ¿Cómo pasaron a la noche? Saben que yo tengo una fórmula para uno darse cuenta si durmió bien cuando está en otro sitio. Y eso olvidarse de dónde está, uno cree que está en la casa. Cuando uno cree que está en la casa es porque está durmiendo bien. Muy bien, en esta mañana, vamos a, tenemos nuestro tema, el imán peligroso. Pero antes de eso quiero decirles un anuncio y un pedido, y espero que el director de Govenes nos ayude. El hermano Pedro ha pedido la colaboración para que los niños que han venido puedan jugar aquí en donde está en juego, ¿verdad hermano? Que por lo menos media hora, y quizás si todos colaboramos en menos de media hora lo hacemos. De regar la arena, ¿verdad? Ustedes saben que la arena sirve, la protección a los niños para una caída. Entonces mañana vamos a escoger una hora hoy para regar la arena y preparar ese lugar en que los niños puedan usarlos. Si no lo hacemos, los niños no van a poder jugar, van a poder jugar allí. Muy bien, en cierta ocasión, en cierta ocasión, un hombre, seguramente se lo regalaron, le regalaron desde muy cachorro un tigrecito, o tal vez él se lo encontró. Y él empezó a criar el animalito ahí en la casa, desde pequeño el tigrecito. Se acostumbró a ellos, los niños jugaban con el tigrecito. El padre de la familia acariciaba al animalito también. El cachorrito seguramente hacía poco había dejado de vivir, de perder de la madre, ¿no? Cuando está recién nacido el animalito. Y fue así como el tigrecito fue creciendo. Y ya el tigrecito más o menos conocía a los miembros de la familia o convivía con ellos. Cuando pequeñitos los niños dormían con el tigrecito, los sacaban a pasear allá a los alrededores, el animalito fue creciendo poco a poco. Ya el tigrecito creció, ya no era más un cachorro, era ya un tigre adulto. Y en su granja, el padre de la familia estaba haciendo una labor y tuvo un accidente y se hirió una piepa. Él estaba en su casa curándose, se curó la herida, pero la dejó destapada para que la herida secara. Entonces, el animalito siempre era bien cariñoso con el amo. Y lo olía, lo lamía, pues como un perro. Y el tigrecito, el tigre ya adulto, empezó a acariciar a su amo y le pasó la lengua por donde estaba la herida. Y siguió allí, parece ser que le gustó la herida. Y siguió allí lamiendo, lamiendo. Y cuando ya este hombre sintió un pequeño ardor, trató de quitarlo, pero el tigre le gruñó. Los tigres gruñen, bueno, yo digo gruñó, ¿no? Le dejó un perro, ¿no? O rugió, vamos a decir. Se enojó. Se puso como ofensivo. Y este hombre, bueno, menos más que el tigre no entendía, no entiende ningún idioma. Tuvo que decirle a uno de sus hijos que le alcanzara la escopeta. Le alcanzó la escopeta, se la puso en la cabeza y lo mató instantáneamente. Parece una historia un poco inusual. Pero esa es la realidad del pecado. A veces el pecado, ciertos pecados, parecen pequeños. Inofensivos. Y el cristiano ve que no hay ningún problema en convivir con él. Lo consiente. Hasta que el pecado llega a traer las consecuencias y quizás puede costar la vida eterna. La ruina espiritual es inminente cuando el tigrecito o el pecado considerado inofensivo no se mata o se destruye de tapas. Vamos a abrir en nuestra Biblia en nuestra Biblia el libro de Proverbios en el capítulo 7. Allí vamos a analizar una especie de parábola que hay que el sabio Salomón inspirado por el Señor nos trae. Y vamos a ver que aunque aquí el ejemplo es de una mujer muy bien podría representar cualquier clase de pecado. o la forma como el pecado seduce a aquel que no está firme o que no está aferrado al Señor. Que quiere entrar al cielo que lleva una vida cristiana pero no tiene una relación con Cristo estrecha. Dice ahí el sabio Salomón dice Hijo mío vuelvo a repetir Proverbios 7 Hijo mío guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Sabemos nosotros que cuando alguien ha venido inspirado por Dios está es el Señor el que está hablando otra vez. O sea guardan mis razones. ¿Qué es guardar? O sea como cuando le damos a alguien algo por ejemplo y algún papel importante y yo le digo a mi esposa o cualquiera de ustedes le dice a su esposa o alguien guárdame esto con cuidado. ¿Qué hace la persona cuando le dan algo a guardar? ¿Lo da por ahí? No, lo pone en un lugar seguro. O sea conserva o sea las razones las enseñanzas del Señor tenemos que guardarlas ponerles en nuestra vida un lugar seguro o sea no perderlas. Guarda mis razones y atesora contigo mis pensamientos. Versículo 2 Versículo 1 al 5 es una exhortación que hace Guarda mis mandamientos justos y vivirás y mi ley como las niñas de tus ojos ¿Cuáles son las niñas de los ojos? ¿Ustedes creen que nosotros las cuidamos mucho? La Biblia el Señor da sabiduría a sus siervos cada que pasa algo lo inmediatamente cerramos los ojos y cuando hay un peligro la mayoría de gente siempre tratamos de taparnos los ojos ¿verdad? Como la niña de tus ojos Lígalos a tus dedos Escríbelos en la tabla de tu corazón Ahora ¿Qué será ligar en los dedos? Ustedes saben que una persona cuando no quiere que le olvide algo ¿qué pasa? Haciendo un poquito en el dedo Eso está diciendo ahí el sábio Lígalos en tus dedos para no olvidar Así no debemos de olvidar ni las razones ni los mandamientos de Dios ni los pensamientos de Dios Versículo 5 Versículo 4 Di a la sabiduría ¿Qué es la sabiduría? Según el contexto de este libro de Proverbios ¿Qué es la sabiduría? El principio de la sabiduría ¿Es qué? El temor de Dios Es el contexto El libro nos lo dice en los primeros textos O sea que cuando se habla de la sabiduría se sabe que está hablando del temor a Dios Di a la sabiduría o sea di al temor de Dios Tú eres mi hermana O sea aquí ando dando una relación de intimidad ¿verdad? ¿Qué hace por lo general los hermanos y las hermanas viven en la misma casa ¿verdad? O sea debemos decir al temor a Dios a la sabiduría eres mi hermana o sea mantener convivir con el temor a Dios y a la inteligencia llama parienta Versículo 5 para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras aquí dice mujer ajena en inglés dice strange woman o sea se dice mujer extranjera pero aquí está hay una traducción del hebreo al inglés no está tan bien es decir es más entendible o se utilizan palabras más específicas en esta versión dice de la mujer ajena o sea es una mujer ajena puede ser una mujer menor de edad aquí pertenece una mujer menor de edad a los padres una mujer ajena o una mujer casada ¿no? muy bien dice el versículo 6 empieza el sabio a analizar algo que está ocurriendo porque mirando yo por la ventana de mi casa por mi celosia vi entre los simples aquí al decir los simples hablan entre la gente común o sea no hay entre la gente común consideré entre los jóvenes a un joven falta de qué? de entendimiento ¿en qué sentido un joven puede ser falta de entendimiento? falta de conocimiento de las cosas de Dios o falta de razonar las enseñanzas del Señor y llevarlas como el consejo que le ha dado antes ¿no? de guardarlas de recordarlas dice el versículo 8 el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba caminando a la casa de quien? ¿de quién? de ella a la mujer ajena porque ya introdujo al decir ella el pronombre se refiere a alguien que ya nombraba o sea la mujer ¿qué? ajena y iba a camino a la casa de ella versículo 9 a la tarde del día cuando ya oscurecía y en la oscuridad de las tinieblas de la noche o sea ya está oscureciendo en sentido simbólico espiritualmente oscurecer significa que decaimiento espiritual ¿verdad? o sea aquí cuando está oscureciendo nos presenta que el joven está acariciando la tentación se le está presentando la tentación está oscureciendo y luego analiza en la oscuridad y las tinieblas es decir que ya dio cabida ¿qué? a la tentación a la tentación o sea que aquí este joven está primero contempla la tentación luego analiza acaricia la tentación y empieza a ser imprudente jóvenes hermanos jóvenes y adultos y hermanos adultos el señor nos quiere mostrar a través de su palabra que hemos de ser prudentes hay cosas que parece que no puede ser pecado pero que crean circunstancias ¿para qué? para pecar cuando la persona es imprudente cuando la persona no cuida ciertos aspectos del trato con el sexo opuesto pueden aparecer las circunstancias por ejemplo un hermano puede dar un estudio de que un joven fue un lugar a una casa y encontró allí sin él estar pensando una joven sola o una señora sola y donde puede pasar algo si él no sabía Dios con su santo espíritu y poderlo protege pero si la persona sabe a qué circunstancias va a encontrar y qué puede ocurrir ¿qué está haciendo? ¿está haciendo qué? imprudente dice en primera en Galatas en Colosenses 2.21 Colosenses 2.21 dice tales hablando de lo que podría ser la prudencia tales como no manejes ni gustes ni aun que toques y podríamos decir ni aun mires ni aun mires volvamos otra vez a nuestro capítulo acá capítulo 7 de Proverbios y dice cuando él aquí o sea el joven va camino allá ahí está contemplando lo que es la tentación su espiritualidad va oscureciendo dice aquí en la tarde en la oscuridad y en las tinieblas de la imprudencia como podríamos decir es algunas veces entre jóvenes desecho puesto juegos de manos o sea hay personas que tienen mucha confianza un joven con una señorita las brasas juegan de esa manera y eso no debe ser así porque se puede exponer a un terreno que el señor no quiere quizás al principio no tenga intenciones pero se está exponiendo y aquí el sábado Salomón a través de esta palabra nos muestra como va siendo como el tigre ¿verdad? como el tigrecito que crió el dueño allá que le parecía inofensivo seguramente este joven al principio pensó lo mismo y dice he aquí una mujer le sale al encuentro con atavido de ramera y astuta de corazón el contexto lo muestra una mujer ajena y vamos a ver más adelante que es casada pero no nos dice que es ramera sin embargo dice con atavido de ramera seguramente seguramente la mujer no es la ramera pero trata de vestirse o sus atavíos sus ropas son de una forma atractiva ¿verdad? seductora es lo que quiere decir aquí el el autor dice más adelante en el versículo 11 alborotadora y rencillosa y sus pies no pueden estar en casa aquí presenta en el versículo 11 las características generales del carácter de esta mujer no las características del carácter de lo que está ocurriendo en esos momentos sino generales porque dice alborotadora y rencillosa sabemos que ella ahí no está peleando con el joven vamos a ver ni está alborotando y dice sus pies no pueden estar en casa o sea que no puede no es una ama de casa o sea ella quiere estar en la calle dice sus pies no pueden estar en casa número 12 unas veces está en la calle otras en las plazas acechando por todas las esquinas en el lejano oriente en aquel entonces y en muchas culturas hoy en día una mujer de buena reputación no anda en la calle y tarde de la noche estoy diciendo en algunas culturas estoy aclarando esto porque no quiero que alguien piense si alguna dama trabaja de noche y viene tarde de horas de la noche de trabajar o en una factoría alguna cosa no quiero que haya un juicio de que estoy hablando mal de ellas no estoy diciendo en algunas culturas y por lo general si no tiene nada que hacer una dama de buena reputación y así lo dicen los eruditos si no tiene no se veía bien que estuviera de noche cuando la oscurecía que anduviera de noche en las calles sola versículo 13 se hació de él y le besó o sea presenta a esta mujer un aspecto no hay noción de qué de respeto es una mujer es casada pero hay besa algún que ha encontrado allí con semblante descarado dice aquí le dijo sacrificios de paz había prometido hoy he pagado mis votos resulta que en Israel cuando se hacía el sacrificio en el templo una persona presentaba un cordero presentaba una frenda había que dividir entre dos lo que se presentaba la mitad del sacrificio de la comida del sacerdote imagínate el sacerdote debe estar un poquito gordito ¿no es cierto? porque si mucha gente bueno debían de haber varios sacerdotes porque uno solo no se podía comer todo pero la orden a los sacerdotes era que se comiesen o sea lo que se presentaba que quitarle la carne gorda al animal y el resto se dividía en dos la mitad lo comía el sacerdote me imagino que lo compartiría con su familia porque los sacerdotes levitas no tenían salario y lo que ellos ganaban era para su familia y el resto que si era un padre de familia el resto lo compartía con sus hijos con su esposa se comía la mitad tal vez la persona que presentaba su sacrificio no podía comerse en el templo seguramente lo llevaba a casa entonces esto es lo que ella le presenta al joven le dice sacrificio de paz había prometido hoy he pagado mis votos o sea ella busca una manera es decir un motivo como decirle hoy tengo fiesta en la casa hoy voy a celebrar dice por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado o sea aquí le presenta a este joven le presenta la mujer se trata como de ganar el cariño de él dice por tanto he salido a encontrarte o sea él se siente como apreciado por alguien y que más y te he hallado ahora primero que todo cuando dice que diligentemente está buscando su rostro y cuando dice que ha salido a encontrarlo podemos decir que se despierta en el ser humano lo que hoy los psicólogos defienden y que es una timaña venenosa para el cristiano y es la estima propia ustedes podrán ver psicólogos y quiero decirles también y aún ministros de algunas denominaciones y aún quiero decirles que me encontré en la universidad un profesor pastor que hasta escribió un pequeño libro que habla de la estima propia y dice no esta persona anda mal porque no se estima pero nosotros sabemos que la respuesta no es que la persona se estime y tenga estima propia sino que estime a Cristo Jesús que sepa que Cristo Jesús lo estima entonces aquí cuando la persona se siente tiene que la estima de los demás o sea siente que la mujer lo estima olvida que Cristo también lo estima y que Cristo lo ama cuando la persona pierde la noción o se olvida de que Cristo le ama y no no recuerda a Cristo en el momento de la tentación y lo que Cristo ha hecho por él entonces puede decir la tentación puede decir como dice la mujer aquí al final y te he hallado versículo 16 desde el versículo 16 en adelante nos presenta del 16 al 18 nos presenta como el pecado es premeditado dice así he adornado mi casa mi cama con cochas en camadas de cordoncillo de Egipto he perfumado mi cámara con mirra aloes y canela ven embriaguémonos de amores hasta la mañana alegrémonos en amores porque el marido no está en casa o sea desde el 16 al 18 y especialmente vamos a decir el 14 y el 15 y estos otros versículos dice el comentario y le digo que el adulto o sea mujer o hombre siempre tiene argumentos convincentes y cuando una persona está tentando otra el enemigo le da una palabra de poder porque el enemigo es un buen psicólogo y si ese humano no está aferrado a nuestro Señor Jesucristo puede caer y ahí presenta argumentos dice que ha hecho sacrificios dice que salió encontrando lo aprecia todo se lo presenta bien bonito y después del 16 al 18 muestra que lo que ella ha hecho es premeditado o sea no es un pecado como dice en el antiguo testamento espontáneo donde los hijos de Dios presentaban un continuo sacrificio y hoy en día las personas no voy a decir que el pecado a diferenciar es decir pecado mortal y nada de estas cosas pero quiero decirles que hay personas una persona puede alguien en un momento enojarlo y en un momento y le dice algo que no voy a decir ofendió a alguien y la persona le pide al Señor que le perdone porque estos pecados son características de la naturaleza exclusiva de la naturaleza pecaminosa del hombre pero cuando el ser humano hace una transgresión abierta planeada es muy diferente premeditada y dice aquí en el versículo en el versículo 19 dice porque el marido no está en casa se ha ido a un largo viaje se le presenta las circunstancias que presenta aquí la tentación o personificada en esta mujer presenta las circunstancias del mundo antiludiano y nuestro mundo hoy ahora le digo porque vamos a leer el versículo 21 el versículo 20 la bolsa de dinero de dinero llevó en su mano el día señalado volverá a casa o sea el marido no está en casa el viaje es largo como prueba de eso se ha llevado la bolsa de dinero es decir que va a tener gastos hay seguridad de que no viene y al día señalado volverá a casa o sea que no va a venir de un momento a otro sino un día señalado o sea que aquí nos presenta la seguridad que tiene el mundo de pecar pensando de que va a haber paz aún en el pecado y que no va a haber un juicio ni un castigo si la gente estuviera consciente de que hay un Dios y que va a haber un juicio o si lo creyeran y lo sintieran las cosas no serían igual que la persona se preocuparía yo un día usted vea ante un tribunal pero el mundo vive en paz quiere vivir en paz y seguridad encima del pecado el pecado tiene sus consecuencias es por eso que hoy en día yo me admiro cuando los hombres dicen inventaron tal cosa para el cáncer inventaron tal cosa para esto y lo otro el ser humano en lugar de promover la prevención a las enfermedades en lugar de prevenir los males tratan de buscar remedios para los males para que la persona siga cometiendo toda clase de intemperancia ¿verdad? toda clase de intemperancia ahora yo no me opongo a que se le aliven las enfermedades a las personas en ninguna manera pero la actitud no es de prevención sino de curar y por eso mucha gente dice la ciencia está avanzada por ejemplo el que fuma fuma y fuma y fuma bueno de pronto inventaron algo para el cáncer y cuando me llegue el cáncer al pulmón ya hay remedio etcétera etcétera y aquí presenta una seguridad casi la misma seguridad cuando el ser humano ve que hay seguridad y paz en pecar y que no hay circunstancias prevalece la circun prevalece una situación como la antirubiana vamos a leer en Génesis 6 en el versículo 5 en adelante dice y vio Jehová que la maldad de los hombres era que mucha en la tierra y que todo que es designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente a qué al mal y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió su corazón y ahí dice más adelante en el versículo 7 que el Señor decidió hacer el diluvio destruir todo pero versículo 8 pero ayú pero no hay ayú gracia ante los ojos de Jehová no sabe el mundo mis hermanos que el Señor está deteniendo los vientos de destrucción por una manada fiel que tiene por un pueblo pequeño y fiel que tiene pero hoy la circunstancia permanece la circunstancia antirubiana hoy hay seguridad y es tan triste ver que mientras el homosexualismo es una aberración y es una dominación ante los ojos de Dios hoy en día es casi el tema central en muchas cosas los políticos para ganar votos dicen que los van a favorecer la gente piensa que es diferente tienen organizaciones y no solo en ese sentido sino en otras clases de pecados hay tranquilidad hay seguridad como aquí está el caso de la mujer el marido no está en casa se va a demorar o sea no hay ningún problema las cosas se pueden realizar versículo 20 21 lo rindió con la suavidad de muchas palabras como decía antes el enemigo ayuda e inspira a las personas y la otra persona déjeme decirle cuando el cristiano es imprudente que pasa con el Espíritu de Dios se retira y es que da a merced de la tentación dice lo obligó con la salamería de sus labios versículo 22 al punto se marchó tras ella como el buey al degolladero como el buey al degolladero será que el buey dice bueno en estos momentos me dirijo al degolladero me van a cortar la horta el cuchillo está bien filudo será que el buey dice no el buey va en medio de la ignorancia y podríamos utilizar la palabra en el sentido de la estupidez va el buey ahí al degolladero y aquí está comparando el sabio a aquel buey como el buey va al degolladero y como el necio a las prisiones para ser que castigado el necio sabe que ya se ha ganado su castigo y lo van a castigar el necio sabe que lo van a castigar y lo ya está seguro así va este joven ya no hay ni una duda ni un vacilón de volver atrás y resistirme va como el necio a ser castigado versículo 23 como el ave se apresura a la red y no se sabe y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón aquí termina la palabra del sabio y luego viene el consejo ahora pues hijos oídme y está atento a las razones de mi boca no se aparte tu corazón de mis caminos no lo hierres en las veredas porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella o sea que podríamos decir aquí hablando de la tentación personificada en esta mujer dice los más fuertes hay grandes hombres líderes que han caído ¿verdad? los más fuertes dicen a veces recuerdo en cierto lugar había un líder tremendo de la iglesia un hombre que se sentía que el señor lo usaba y oí la noticia de que cayó caer pues ustedes saben cayó en adulterio recuerdo cuando una hermana se enteró dijo dijo si yo 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 no confiaba en él yo no confiaba en él yo veía eso llegar porque seguramente uno de los sermones de él él dijo algo que la que era para ella sin darse a hacer cuenta porque una persona puede predicar y puede caerle a alguien sin saber ¿verdad? y ya yo voy a venir y como que ella se sentía feliz pero otra hermana escuchó en su ira llorando llore y llore esa actitud debe ser la actitud nuestra si alguno cae sentir dolor y no alegría pero quiero decirles dice el apóstol Pablo en dice el apóstol Pablo en su palabra en Corintios dice en 1 Corintios 12-13 10 del 12 al 13 dice el apóstol Pablo así que el que piensa estar firme mire y no caiga no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis ¿qué? soportar ahora si aquí dice que los grandes y los fuertes caen vamos a decir los que tienen conocimiento de la palabra y que y que buscan al Señor en oración pueden caer ¿cuál será el motivo que pueden caer? porque antes de caer viene un pecado que es el que está antes de todos pecados y es la exaltación el orgullo mis hermanos tenemos que hasta cuidarnos escuchen bien del orgullo religioso ¿ustedes creen que existe el orgullo religioso? ¿es posible el orgullo religioso? dice el apóstol Pablo que quiera estar firme mire y no caiga constantemente hemos de estar humillando nuestra vida al Señor Jesús constantemente hemos de estar reconociendo que nosotros mismos no podemos que necesitamos del poder de Él cuando consideramos que nosotros podemos o sea hay lo que se llama la estima propia yo puedo entonces vienen las calles constantemente el cristiano debe estar pensando de que no puede a fin de que Cristo Jesús pueda en Él dice el versículo 27 como el Seol es su casa ¿ustedes saben que es el Seol? ¿no? el sepulcro que conduce a las cámaras de la muerte en una ocasión una hermana se acercó a un grupo que estamos hablando en cierta iglesia estamos un sábado por la tarde estamos hablando y la hermana se acercó y estamos hablando de Cristo y a esta hermana el esposo se ha bautizado las dos hijas se han bautizado el hijo se ha bautizado y la hermana no se ha bautizado ella no se ha bautizado y el pastor le decía hermana ¿cuándo? y el anciano también ¿cuándo? y esta hermana varias veces en la semana le preguntaban que cuándo era el que se iba a bautizar y le preguntaban y le preguntaban y ella sonreía no se decía y ese día estamos hablando de Cristo estamos en una conversación de las conversaciones que deben tener los hijos de Dios siempre hablando del Señor y de las cosas eternas entonces ella me llamó a un lado y me dijo ay yo quiero decirle algo pero no sé si decírselo y ella dice hermana piénselo bien si cree que puede ser positivo en decírmelo está bien dígame pero si usted cree que no no está segura no me lo diga y yo dije ay no usted ve que todo el mundo me pregunte y yo me quiero hacer bautizar que si cuando me bautizo y yo no me he decidido y es que tengo un problema no se lo he contado a nadie en mi casa yo creo en mi casa lo saben los presidentes lo han sentido yo le digo bueno hermana oremos y si va a un dar el Señor pues vemos a ver que podemos hacer entonces ella me dijo mire lo que pasa nadie sabe yo fumo yo fumo y no sé que hacer yo no puedo dejar de fumar y le dije hermana usted cree que usted no puede dejar de fumar y me dijo si yo no puedo dejar de fumar y yo le dije amén porque si usted no puede Cristo puede en usted el principio es que usted reconozca que usted no puede y busque al Señor en oración y cuando el Señor ve que usted no puede y está rendido a Él el Señor va a orar con su poder yo pienso que la hermana se hizo bautizar ahora vive en otro estado tengo entendido que hizo bautizar me imagino que el Señor con su poder le ayudó pero si yo le hubiera dicho usted puede usted tiene fuerzas si éramos empezados con la estima propia usted puede usted tiene fuerzas usted es esto y crear como un pequeño Dios ahí entonces viene la derrota para la persona la sierva del Señor en sus escritos habla en contra de la estima propia muy contrario a lo que los psicólogos hoy quieren meterle a los jóvenes en las mentes y yo quiero decirles hoy en día hermanos y jóvenes solo Cristo puede y podemos estar seguros de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece Dios quiere que le mande la tentación y el pecado cualquier clase que sea que se presente el Señor nos ayude con su poder a vencerla Cristo venció todas las tentaciones Él tiene la fórmula y el poder para actuar en nosotros y poder así triunfar y algún día no muy lejano estar con el Señor Jesús en las naciones que Dios les bendiga